Segunda temporada. Un éxito. Un éxito que llegó para quedarse. Hola, soy Martín Garabal y estoy muy contento y le agradezco muchísimo a todos ustedes la oportunidad que me dieron de volver con lo que más me gusta, con mi pasión, el periodismo. Con ustedes, Ricardo Garín. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Más de 100.000 personas vieron las entrevistas la vez pasada. Me llegaron todo tipo de mensajes, muy afectuosos. Tincho, no te detengas. Muy bueno lo del aplauso que hago yo, lo del aplauso que es muy bueno, es excelente. Y sobre todo a la primera marca que se suma al programa, que se suma para aportar su granito de arena, café Los Crespos, café artesanal hecho por manos misioneras. Café Los Crespos, bienvenido a Famoso, a Famoso 2. Qué bueno. Nos hacemos un break. Reprobamos. No está mal, ¿eh? Hay una pregunta que se me impone y que, bueno, que muchas personas se habló mucho de esto en los medios. y, bueno, quizás puede ocasionar algún momento de tensión, pero como periodista tengo la obligación de preguntártela. Dicen que la actuación es el arte de mentir, el arte de ser otro por un momento. Y, bueno, yo pienso que cuando te veo, a veces haces una declaración y se genera, por ahí, una expectativa, una situación en la que, bueno, uno tiene una palabra, tiene un peso. Cuando uno actúa y tiene un desarrollo de un personaje, estudia la filosofía misma de un personaje, ya sea tanto para cine como para televisión, y también teatro, ¿ese desarrollo quizás es el esperado? o también hay una situación de búsqueda, ¿no? Yo... Para poder... No, no voy a atender ahora a esta porque... El actor, el artista, tocado por una varita mágica, le llega un libro, un guión, le llega un personaje, suponte Emiliano, un plomero... Pero va a ser mejor si alguien es porque... ¿Qué te dije que dónde iba a estar? ¿Eh? Mirá, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, papá? Disculpamos un segundo. Y no me podés llamar. Me mandaste dos WhatsApp, me mandaste. No. No, 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 no. Lo lograste, chabón, lo lograste. Listo. ¿Qué te pasa? No la puedo hacer, ¿eh? ¿Qué cosa? Esta. Ah, bueno. No, no la puedo hacer. Reprogramemos otro día con Darín. Reprogramamos otro día. ¿Cómo otro día? Sí, porque esto hay que hacerlo bien. ¿Qué? Te merecés una entrevista a todo culo y esto, la verdad, que es una cagada. Te dije que me apagues el teléfono. Bueno, bueno. Mirá, vos sabrás entender, sos un tipo de familia. Me llama mi viejo, que me necesita en una guardia inmobiliaria en las Heras y Pueyrredón. Tienes que ver una familia. ¿De qué estás hablando? Yo también quiero hablar carajo. Si el tipo tiene un... No, no tenemos por qué meter. No, te pido disculpas. La hacemos en otro momento. Chao, chao. Hablá con Darín y la hacemos en otro momento, viejo. Estuvo bien igual. Chao, viejo. Arrancamos bien, pero se... Está bien, está bien. Bueno, Ricardo Darín. Chao, viejo.